qué onda muchas qué tal cómo están pues aquí unos caminando hacia el estadio para ver la selección su 20 que jugó aquí en chatanoga tennessee pues aquí había mucha fila para poder ingresar pero también aquí vendía lo que es camisolas todo tipo de eso pues aquí andamos corriendo entrando porque el partido ya había empezado y pues aquí estaba en juego que ya estaba jugando la selección de guatemala contra la selección de chatanoga tennessee de la izquierda va a meter balón para montaño me parece vamos a ver bien el tiro centro puede venir el disparo centro la pierna salvadora del 19 para mandarlo al tiro no pues aquí cayó el primer gol de la selección de guatemala no pues la gente no paró de disfrutar festejando el primer gol y pues aquí se vivió todo emocionante no pues ya luego terminó el primer tiempo del partido pues se fueron a descanso con un marcador de dos goles a cero aquí la gente andaba corre corre al baño a la tienda y pues así si ya luego aquí empezó ya el segundo tiempo pues aquí empezó ya guatemala a presionar todo en el partido adiós No, pues aquí se miraba que se venía un agua, pero bien fuerte en el estadio, pero ni así la afición dejó de apoyar a Guatemala, estuvo aquí a todo dar. No, pues luego aquí cayó el sexto gol y la gente no paraba de celebrar y disfrutar todo el partido. No, pues aquí la afición estuvo contento, alegre, de emoción, la disfrutó por la victoria de Guatemala de 6 goles a 0 ante su similar de Chatanoga. Así que si gustó este video, dale like, comenten y comparten, y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y Facebook. Gracias, adiós.